Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy Miskaba97 y en este video les traigo un tutorial para poder eliminar virus de sus dispositivos con Android Esto lo vamos a conseguir con una función que ya incorpora nuestros equipos No hace falta instalar absolutamente nada, ya viene de manera nativa o manera predeterminada en nuestros dispositivos con Android También amigos va a haber mucha gente que tal vez deje en los comentarios que los virus no existen, que es un mito, etc Lo que si existe y a nadie le puede quedar la duda son las aplicaciones maliciosas Aquellas que algún desarrollador por mala fe, por lo que quieras, le agregó un archivo el cual se puede encargar de extraer contraseñas, números telefónicos, datos de tarjeta, muchísimas cosas de este tipo Eso es muy real y muchas veces no tenemos cuidado al instalar aplicaciones Que otra cosa también muy típico es que se te infecta de algún virus, algún troyano, etc Y empieza a aparecer publicidad donde no debería de aparecer En la barra de notificaciones, en los escritorios, en el box de aplicaciones Siempre te va a llegar publicidad en lugares donde simplemente no debería de estar Entonces todo esto vamos a aprender a solucionarlo mediante un método muy sencillo amigos Así que bueno pues comenzamos con este video ya sin hablar tanto Vamos a eliminar virus Bueno amigos ya que estamos por acá en nuestro equipo Que detectamos que tiene virus, que sospechamos incluso Que debe de haber algo mal ahí con alguna aplicación Lo que vamos a proceder a hacer es apagarlo Realmente lo que tendremos que hacer es entrar al modo seguro Algunos dispositivos con simplemente presionar aquí el botón de power Y dejar presionado la opción de apagar Con eso les aparece un nuevo menú donde dice modo seguro, reiniciar y listo En mi caso tengo que apagar este dispositivo Simplemente lo apago Ahora que se apague tendremos que hacer otro proceso Como les digo en algunos funciona de la manera en que les mencioné En otros varía Entonces si tienes la duda pues entra ahí a google y busca dependiendo tu modelo Como entrar al modo seguro En mi caso voy a encender Esperamos a que salga este logotipo Presionamos el volumen menos Lo dejamos presionado O sea si tienes un Samsung puedes hacer este método Dejamos presionado volumen menos Hasta que siga avanzando Dejamos esto O sea por completo hasta que por acá nos aparezca modo seguro Vamos a esperar tantito Listo amigos ya tenemos por acá modo seguro Voy a poner mi contraseña Y bueno pues listo Ya me muestra por acá que bueno algunas aplicaciones requieren de conexión a datos Le voy a dar ok Y me pregunta que launcher quiero utilizar Porque en mi caso tenía instalado Nova Launcher Voy a seleccionar inicio de Touch Twist Bueno lo que les mencionaba Tenía Nova Launcher Pero este modo seguro lo que hace es limitar el acceso a las aplicaciones que descargaste tu Ya sea de la Play Store Ya sea de cualquier plataforma APK etc Bueno lo que hace es limitarlo Y simplemente deja las aplicaciones del sistema Que vamos a hacer ahora amigos Nos dirigimos a la configuración Ahora nos vamos a aplicaciones Y por acá al administrador de aplicaciones Aquí nos va a mostrar las aplicaciones que descargamos nosotros Por acá podríamos darle mostrar aplicaciones del sistema Pero no queremos Precisamente queremos ver solo las que descargamos Y bueno si por aquí detectamos alguna aplicación Que no hayamos instalado nosotros Pues precisamente eso Tendremos que eliminarla Y de esta manera podríamos eliminar todos esos archivos Al momento de eliminar datos Supongamos yo quiero eliminar esta que yo no instale Que ya traía el sistema Pero supongamos que esta es la aplicación Que está causando problemas Vamos a forzar cierre Vamos a ir a almacenamiento Eliminaríamos los datos Porque aquí es donde se encuentra Ese archivo que está causando diferentes problemas Y en mi caso doy desactivar De esta manera amigos Pues ya me estaría librando De ese problema que me está causando la aplicación Probemos con otra Por ejemplo Cars Racing Vamos a dar igual Forzar cierre Almacenamiento Aquí podríamos administrar Etcétera Eliminar caché Bueno es dependiendo el tipo de aplicación Ahora bien Damos desinstalar Y listo Con eso se iría la aplicación Que está causando problemas Al igual que todos los datos De verdad amigos Es que es muy sencillo Por acá ya podríamos salir Y comenzar a navegar ¿Verdad? Para que ustedes puedan ver Que ya desaparecieron Las aplicaciones que elimine Y bueno De esta manera Ya nos estaríamos librando amigos De todos estos pequeños problemas De hecho Es muy común Este modo seguro También en las computadoras Sobre todo Windows Cuando tienes un problema de virus Es lo recomendado O sea Lo que tienes que hacer Si o si Para poder eliminar Todos esos archivos Que te están causando problemas Esta vez Mediante nuestro Android Ya saben Si no saben Como ingresar Buscan directamente En Google Como entrar A modo seguro De mi LG G Pro Lite De mi Samsung Galaxy S5 S7 O sea Cualquier equipo Lo van a poder encontrar Directamente en Google Y bueno amigos Como pudieron ver Es muy sencillo Deshacerte De las aplicaciones Que te están causando problemas Eliminar esos virus Que vienen con aplicaciones Que descargas Fuera de la Play Store Y bueno Es muy muy sencillo Como ya pudieron ver Mediante este método Del modo seguro En nuestro equipo con Android Entonces Así de sencillito Está al alcance De todos amigos Les voy a dejar aquí Debajo en la descripción Mis redes sociales Donde estamos publicando Fotos Cada día Estamos subiendo Snaps Estamos subiendo Pues muchísimo contenido Exclusivo Cosas que no se ven aquí En el canal Están en las redes sociales Así que si quieres estar al tanto Te invito a que te unas A estas redes sociales Las vas a tener aquí debajo En la descripción De mi parte es todo amigos Nos vemos por allá En Face, Twitter, Snapchat Y todas esas Hermosas redes sociales Nos vemos amigos Hasta el próximo video Chao